A nuestra Virgen del Carmen, al cielo mira la ermita donde este día temprano con su Virgen se dan cita de siempre los hijaranos. Entre aromas de tomillos sobre tan bello escenario, el sol nos canta su nombre y las garbantas rosarios. Bendita la devoción de julio en puro verano donde las almas rendidas se le ofrecen de regalo. Abuelos, padres e hijos juntos suben de la mano por esta senda del Carmen a besar su escapulario. Y en procesión tan sincera, orgullosos desfilamos como romeros de altura que nos marca todo el año. También en el mar la mecen con sus barcas navegando entre coronas y flores entre piropos y cantos. Cuando al cerrar de la tarde la noche tienda su manto, se verán en cada estrella como faroles colgando el corazón de los nuestros desde arriba iluminando. El pueblo vive la fiesta que en tu santo celebramos y por eso te pedimos tu protección y tu amparo. Sea tu imagen señora de nuestra vida el milagro y bendice cada día el corazón hijarano. Viva la Virgen del Carmen.